Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Oigan, pues ¿qué creen? Fíjense que voy a comprar mi cachito del avión para sacarme mis 20 millones de pesos. Miren, he estado viniendo a buscar este puesto, lo que pasa es que ya ven que venimos a la mañanera, que aquí está Palacio Nacional, ¿no? Aquí está. Y las veces que he pasado, pues pasó bien temprano y estaba cerrado. Entonces, ya van varios días, es más, toda la semana, desde la semana pasada. Y luego, en una ocasión que pasé más o menos tarde, no traía yo liquidez, como les digo, ¿no? Entonces, ahorita sí está abierto, entonces vamos a comprar nuestro cachito del avión familia. Es un boleto histórico, la verdad. Y bueno, aquí estamos viendo que estamos enfrente de la catedral. También eso quise que fuera muy simbólico, porque pues representa mucho de la historia de nuestro país. Aquí estamos en plena Zócalo. Este es el Palacio Nacional. Familia, aquí es donde el presidente, recordarán ustedes, salió a saludar a algunos ciudadanos. Miren, ahí está su guardia, porque esta es una parte de la entrada del presidente, que seguramente, bueno, pues da acceso a parte restringida, que nosotros no conocemos, pero aquí es donde salió a saludar a algunos ciudadanos, ¿recuerdan? Sí, bueno, pues es aquí, ¿vean? Entonces, es en este puesto que quería yo comprarlo, porque quería que fuera todo muy simbólico, ¿no? Muy representativo, pues de lo que es y significa comprar este boleto, porque como bien ha informado el presidente, que yo estoy de acuerdo con él, familia, es el que simboliza todos esos excesos y todos esos privilegios que se tenían antes y que, bueno, él lo está exhibiendo, lo está exponiendo y que precisamente eso es lo que no les gusta a los adversarios. Entonces, bueno, miren, esta es la puerta donde salió el presidente en alguna ocasión y saludó a los ciudadanos que estaban por aquí. Aquí está. Entonces, bueno, miren, vamos hacia allá, hacia donde está. Aquí hay unos carritos clásicos de bicicletas, de taxis. Y, bueno, pues vamos a comprar el billete de los 20 millones, el boletito del avión, del avión famoso. Vamos a verlo, miren, aquí está. Estamos aquí en la calle de Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Se alcanzan a la ley, familia? Ahí está, miren. Es la calle de Corregidora. Ahí está. Y aquí está el puesto de los boletos, ¿sí? De los cachitos. Y, bueno, aquí está la Suprema Corte de Justicia. Miren, esta es la Suprema Corte de Justicia. Allá la vemos al fondo. Y, bueno, vamos a ver qué cachito nos conviene comprar, familia, para sacarnos los 20 millones. Imagínense qué repartidera y qué felicidad vamos a dar, ¿no? Si nos sacamos esos 20 millones. Miren, aquí está, vea. A ver. Aquí tenemos varios cachitos. Está un poquito, pues, oscurito aquí los vidrios, porque ya ven que son puestos muy viejitos ya. Tienen muchos años. Aquí es donde vamos a ver si sacamos nuestro cachito, ¿vea? Y, bueno, pues, aquí tenemos, miren, vamos a ver qué terminaciones hay de los cachitos. Hay en terminación 1, a ver, aquí, aquí está, es terminación. Hay 1, 6, 8, ah, pues, sí está surtido, ¿no? Dicen que el 7 o el 9 o el 3. A ver, vamos a ver, aquí está el 1, el 6, el 8, el 4, el 0, 6, 5, 8, 0, 6, acá tenemos un 4, un 2, un 1, 0, 4. ¿Cuál compramos, familia? ¿Cuál compramos, eh? ¿Cómo ven? A ver, usted díganme. Es el 0, es el 8, es el 0, 1. ¿Pero qué creen? Fíjense que me dijo el señor que ellos tienen otros que acaban de recibir ahorita, que acaban de traer. Oiga, señor, ¿me puede mostrar los que le acaban de traer? A ver qué, qué, este, terminaciones son. Por favor, gracias. A ver. Ah, pero que no puedo grabarlos, ¿verdad? Porque son, ah, entonces son más o menos las mismas, ¿verdad? 5, 8, no, vamos a comprar uno de los que están acá afuera, a ver. Todos cuestan lo mismo, ¿no? 500 pesos. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos 8, 5, 6, 4, 1, 2. ¿Cuál compramos, familia? ¿Eh? ¿Por cuál nos decidimos? A ver, ustedes díganme, aconsejenme. ¿Cuál va a ser el bueno? Es, dice aquí, sorteo del avión, 500 pesos. 5, 2, 0, 8, 6, 1, 4. Bueno, miren, vamos a comprar, le voy a preguntar si tiene en 7, terminación 7, porque me parece que el 7, ¿tiene terminación 7? ¿No es ahí? No. A ver si tiene de los, porque dicen que el 7 es bueno, ¿no? Para, para la suerte, a ver. Ahí los está buscando el señor de los que le acaban de traer, porque son. Ay, sí hubo un 7. Pues nos vamos a llevar el 7, familia, ¿ok? Aquí está. Oiga, ¿y me lo da así nomás o me da un sobrecito? Ay, un sobrecito. A ver, ¿puedo ver, puedo grabar cómo lo ponen el sobre? A ver, miren, aquí está. Ahí está el sobrecito. ¿Eh? Es el puro sobrecito, ¿verdad? Ok. Ahí lo está guardando. Y ya me lo entrega. Eso. Gracias, señor. Aquí, aquí ya tengo mi boleto de... Y miren, familia, la verdad es que yo quiero enmarcarlo. Pero, pues, lo voy a enmarcar después de que sea el sorteo, porque si me toca, pues no lo va a poder desenmarco. Bueno, o sea, lo tengo que traer para que me den mi regalo. Y, este... Pero yo lo quiero conservar, quiero guardarlo, porque este boleto realmente es histórico. O sea, representa, pues, todos los excesos de estos políticos rateros que nos gobernaban, familia. Entonces, bueno, vamos a pagarle al señor, porque si no, se me queda viendo. Dice, a ver, venga. Aquí le estoy pagando sus 500 pesos al señor. Muchas gracias, señor. Eh, gracias. Y, bueno, pues, ya estamos comprando aquí nuestro boleto, familia. Eh, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues, esperemos. A ver, les digo el número que compré. A ver, es el... Este... ¿Sí puedo mostrarlo? Bueno, pues, es el 3517327. Es más, a ver, para que me den la buena suerte, familia. Eh, aquí está. Entonces, pues, ya aquí tengo mi boleto. Dice, 100 premios de 20 millones. Hola, ¿cómo está? Ahorita lo veo. Es que estoy grabando. Gracias. Entonces, bueno, aquí estamos, este, grabando. Miren, ¿ok? Entonces, bueno, este es el boleto de suerte. Miren, ¿eh? Otro peso muerto. Muerto. A ver, entonces. 3517327. ¿Ok, familia? Entonces, bueno, pues, vamos a esperar a ver que nos saquemos el premio mayor o uno de los premios mayores. Y, pues, me va a dar mucho gusto. Entonces, vamos a guardar aquí el boletito de la suerte. Y ya, me quedo aquí con mi sobre. Y, pues, ya a hacer chonguitos. A ver si nos sacamos los 20 millones de pesos. Pero, sobre todo, familia, hay que hacer énfasis en que esto representa, pues, un, una tache, descalificación y un repudio a todos esos excesos de estos políticos rateros que, mientras hay 50 millones de pobres, es más, dicen, ay, es que, ya ven cómo son esos neoliberales, ¿no? Que dicen, ay, es que no son tantos. Bueno, ¿cuántos les gustan? ¿30? ¿40? ¿20? Son muchos, este, pobres aquí en México. Entonces, bueno, pues, vamos a ayudarles. Aquí está nuestra contribución. Y, este, y, bueno, pues, esperemos el 15 de septiembre que va a ser el sorteo de la lotería. ¿Ok? Gracias, familia. Y, bueno, pues, ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Y los dejo aquí con la majestuosa plaza de la Constitución. Que ahorita ya están, este, van a bajar la bandera. Ya ven que es una ceremonia muy clásica aquí en la Ciudad de México. Entonces, nos vemos, familia. ¡Chao! Ya tengo mi boleto.